¿Cómo se ha desarrollado la distribución de alimentación? Estaba desarrollándose en diferentes puestos de dirección, desde abajo, empecé desde abajo, hasta llegar a la dirección de ventas y posteriormente a la dirección de operaciones o de logística, dirigiendo desde fase 1 la construcción de una plataforma logística. Actualmente me estoy dedicando precisamente al ámbito del supply chain a nivel profesional. A ver, en base a mi experiencia, básicamente, por un lado, el supply chain ha pasado de ser un aspecto en las empresas operativo a un área estratégica. Y sin más, lo estamos viendo ahora con el contexto actual de la pandemia, cómo se ha puesto en valor, cómo las cadenas de suministro, si no están bien adecuadas y flexibles ante imprevistos, como ha sido este, se ha cortado el suministro incluso de sustentos básicos a nivel mundial. Sí que es verdad que tenemos que sentirnos orgullosos a nivel de España, porque aspectos como alimentación, como distribución de medicamentos, de alimentación, etc., han podido, ese flujo, no ha sido constante. Retos, básicamente, a los que se enfrenta es el alto nivel de competitividad que existe en las empresas a nivel macroeconómico, porque ya no competimos a nivel tan local, sino a nivel global. Por otro lado, esa necesidad de competitividad tiene que pasar, sí o sí, por una fase de decisión y de peso en la decisión estratégica, donde ya la intuición o donde ya la experiencia, que sigue teniendo que estar ahí, tiene que sustentarse en fuentes de información mucho más cercanas y más en el tiempo real, y hablamos de datos en este caso. Y, por otro lado, la innovación, quiero decir, la digitalización, los procesos de digitalización en las empresas, los procesos de acceso a tecnología para, precisamente, optimizar los procesos, reducir costes y mejorar el servicio, y ser competitivos, precisamente porque los agentes ya no competimos con el de al lado, ni con el país, sino con otros mercados, que tienen otras ventajas competitivas, son las tres patas que yo creo que el supply chain está metido. Bueno, efectivamente, es un, como hemos dicho, la necesidad, esa necesidad competitiva de toma de decisiones con lo más cercano a la realidad, pone en valor este tipo de perfiles. El data strategy, al final, lo que está aportando, o bien como proveedor de información, extraedor, trabajarla y proporcionarla adecuadamente en el momento exacto y en la calidad y la especificidad que se le exija adecuada, o bien como receptor, si uno tiene que tomar decisiones en base a la información y el orden de esos datos. Entonces, por un lado, yo podría reducir en titulares, como hemos comentado, la manera de extraer esa información, tiene que, la persona que lo haga, tiene que estar perfectamente, ser conocedora perfectamente de cuál es la estrategia general de la empresa, desde la más esencial, misión, visión y valores, hasta la parte más operativa o más táctica. Porque si no es conocedor de todo ese flujo de trabajo o de procesos dentro de decisión en la empresa, difícilmente va a poder realizar una adecuada extracción de datos. Y, sobre todo, debe, además, tener como cliente interno quién es el que va a usar esos datos. Tiene que, además, tener muy claro cómo tiene que presentarlos y para qué. El cómo, cuándo y para qué. Estas son tres preguntas, también, que a la hora de estructurar el trabajar esa información, tiene que tener muy claro. Y, por otro lado, estar muy, muy, muy alerta al feedback recibido. Quiere decir, no conformarse con, oye, me han pedido esto, lo he entregado, sino el mundo de la empresa cada vez entra en una vorágine donde la competitividad te hace tomar decisiones mucho más flexibles y mucho más al corto plazo. Se han acabado ya los planes estratégicos tan a largo plazo, sino que, al final, las decisiones, como las tengo que ir tomando en función de los acontecimientos, para ir variando un poco ese camino hacia la visión que inicialmente me conformé, el Data Strategy tiene que ir adaptándose también a la manera de presentar esos datos y tiene que hacer de una manera lo más sencilla posible, centrándose en lo verdaderamente importante y de la manera más útil.